¿Quién es Dogliva Biscuit, el perro más fuerte y fachero del universo de Baki no canónico? Dogliva Biscuit es uno de los personajes del universo parodia de Baki Domoe. Dogliva se caracteriza por ser el perro más fuerte de este planeta y que jamás ha sido atado a una cadena o a una correa, este perro es completamente libre. Dogliva también se caracteriza por ir siempre al gimnasio y hacer muchas pesas y llevar un look completamente parecido al chocolatoso, el desencadenado Liva Biscuit. Bueno, ¿qué más podríamos decir de uno de los perros más facheroes del universo de Baki el sin correas, Dogliva Biscuit?